La Casa de la Cultura acoge la exposición Historias de Resistencia, una exposición fotográfica protagonizada por personas pertenecientes al colectivo LGTBI en la actualidad refugiadas en Extremadura y que busca visibilizar y defender los derechos humanos del colectivo en todo el mundo. La exposición se podrá visitar hasta el 3 de mayo. La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura